¡Suscríbete al canal! 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 Larga, cerca del área. Buena chance para la contra. Por bien el cuerpo, limpio, sin fácil, se lleva a la pelota. Después de recibir un gol, es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. La juega bien hacia adelante. No sola. Gran pase a través de la defensa. Terminó el peligro, desviando el centro. Saque desde la esquina. Rechaza la pelota, bien defendido. Abre muy bien la defensa con este pase. Aleja el peligro por ahora. Cuidado, esta puede ser muy buena. Se anticipa y la aleja del área. Va llegando el centro. No echaza el balón para salir del agua. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Tremendo como se tiró. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. A ver qué pasa con esto. Es una buena oportunidad de hoy. Le dará directo el arco desde allí. Estoy seguro de que en la semana estuvo practicando este tipo de remas. Atención, está bueno, le dio el arco. Arrechazó el arquero, increíble. Muy bien resolvido. Muy bien. De nada, fácil. Una gran atajada. Traba, lucha y gana el balón. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar el gol. La tira larga cerca del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran corte, junto a tiempo. Tira un pase largo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. La hizo muy bien. ¿La aguantará? Ahí va. Puede tirar. ¡Gol! Gritalo, gritalo. ¡Gol! Que explote la garganta. ¡Gol! Que explote el corazón. ¡Golazo! Empató. Increíble. Momento apasionante del partido, amigos del fútbol. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. ¡Ay, ay, ay! La defensa. Marcaron mal en esta. Le dejaron el gol en bandeja. Van a tener que trabajar eso durante la semana porque no pueden dar estas ventajas. Sigue el partido. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego La Torre. Dejaron todo en esta primera mitad. Superaron la adversidad del marcador en contra. Y al final lograron empatar. El partido está 1 a 1. Nos espera un segundo tiempo. ¡Emocionante! Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Balón de nuevo allá adentro. Recibe el paso en el área. La saca fuerte allá arriba. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Pasó muy bien. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Lindo centro. Aleja el peligro por ahora. Abre la defensa con un paso entre líneas. El centro que sale desviado por el defensor. Esa que desde la esquina corre. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Le pega el arco. ¡Sí, gooooolazo! ¡Golazo! ¡Gol! Parece, parece que definitivamente se van a quedar con la victoria. Está ganando por la mínima diferencia. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Busca al delantero. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Qué buena pelota le pusieron! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se va con todo hacia adelante. Ahí va. ¡Oportunidad de gol! Revienta el peligro y la saca violentamente. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Le pegó al arco! Señoras, señores, este arquero ataca a todos los que le tiran. ¡Busca aprovecha la posibilidad! ¡Busca aprovecha la posibilidad! Mal envío al arco. ¡Le pegó! Rechaza la pelota. Bien defendido. No pudo aprovechar la buena jugada. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían ser el gol. Sí o sí. Ahí está. ¡El remate pegó en el palo! ¡Busca! Abren la pelota con ese pasahueco. Intenta un pase al vacío. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo de Rivai. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Y si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. ¡Busca! ¡Busca! ¡Busca despeje! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Lo sola. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentas en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Gran pase a través de la defensa. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La mandan a ese tremendo cabezazo. ¡Qué lástima! Con eso, con eso se acabó la historia. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. ¡Busca! ¡Busca el tercero! ¡Busca el tercero! ¡Atención! ¡Dentro el arco! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en comparío. Y arranca la contra. Tiene un pase largo, el vacío. Recibe el pase en el área. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tiene que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Busca el tercero! El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La malilla, la molestación. Y esto sigue. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Abre muy bien la defensa con este pase. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Por mérito propio y también con un poco de ayuda del rival, dan vuelta al partido y se llevan un triunfo espectacular. Hoy ha quedado demostrado, querido Diego Latorre, que nunca hay que darse por vencido. Esto es así. Contra estos equipos no te podés confiar. Tenés que estar concentrado los 90 minutos. Porque en cuanto te relajas, te dieron vuelta al partido. Muy bien, mi querido Diego, esto ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, acompañarte. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!